Bien, buenas otra vez. Vamos a corregir las oraciones del otro día. La primera oración dice, el médico de familia me recetó una medicina. ¿Cuál sería el sujeto? ¿Quién me recetó una medicina? El médico de familia, ¿verdad? Ese sería el sujeto. Pues entonces hago así. Y lo marco donde está el sujeto, en azul. Y pongo aquí debajo sujeto. Muy bien. Ahora dentro, vamos a ver el predicado donde estaría. Pues sería el resto, ¿verdad? El predicado sería, me recetó una medicina. Bien. Nosotros ahora de momento vamos a analizar solo el sujeto. Ya para el próximo día analizaremos también el predicado. Este sería el predicado. Muy bien. Ahora, el sujeto. ¿Cuál es la palabra más importante de un sujeto? El núcleo, el nombre o sustantivo. ¿Cuál sería? Médico. Bien. Acompañando al núcleo, ¿qué tenemos? El determinante va adelante, ¿verdad? Pues él, ¿qué será? Un determinante. ¿De qué clase? Artículo determinado. Muy bien. Y de familia, ¿qué es? Un complemento, ¿verdad? Me dice algo más sobre ese médico. Podría ser un médico de familia, podría ser un médico especialista en la vista, un oftalmólogo, etc. Pues, complemento del nombre. ¿Vale? Ya tendríamos analizada esa primera oración. Vale. Ahora voy a quitar esto otra vez. Y vamos a analizar la segunda. Quitamos. Bajamos todo. Y vamos a poner la segunda oración. Vamos a quitar esta. La segunda es. Vinieron ayer mis tíos de Sevilla. Aquí tengo la oración. ¿Dónde estaría el sujeto? ¿Quiénes vinieron ayer? Mis tíos de Sevilla. ¿Quiénes vinieron ayer? Ya tenemos el sujeto. Este sería el sujeto. Mis tíos de Sevilla. Ahora, en este sujeto, ¿cuál sería el núcleo? Tíos. Mis. El determinante va adelante. Es un determinante. ¿De qué clase? Dice que son míos. Es posesivo. De Sevilla. Un complemento de nombre. ¿Y cuál sería el predicado? Pues el resto. Vale. Sería vinieron. Vinieron ayer. Vale. Voy a poner aquí el predicado. Sería lo que falta. ¿De acuerdo? Ya tenemos la segunda también. Bajamos todo. Y vamos a la tercera oración. Quito esto. Me pongo aquí. Y la tercera oración es la maestra de francés. Nos hizo un examen. Bien. Examen no lleva tídeo. ¿De acuerdo? Si fuera examen, sí. Bien. ¿Quién nos hizo un examen? La maestra de francés. Pues ese es el sujeto. Vamos a ponerlo. Ahí está. Y ahora ponemos sujeto. ¿Y el predicado qué será? Pues el resto de la oración. Nos hizo un examen. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Maestra. ¿La qué será? El determinante va adelante. Artículo determinado. De francés. Complemento de nombre. Ya la tenemos analizada. Y nos falta la última. Vamos a ver la última. Esto lo bajo. Esto lo bajo. Bien. Borramos esta. Y la última dice. Mis amigos del colegio hablan mucho. ¿Cuánta verdad hay ahí? ¿Quiénes hablan mucho? Mis amigos del colegio. Y la última dice. Vamos a ver el suje. Vamos a ver el suje. Ponemos sujeto. Perfecto. Y hablan mucho que será el predicado. Hablan mucho es el predicado. bien, el sujeto ¿cuál es el núcleo? amigos mis, ¿qué será? determinante va adelante artículo o posesivo, no, es posesivo y del colegio es un complemento del nombre vale, pues ya tenemos analizado todo ¿cuál es el núcleo?